Muy buen día a todos, saludos afectuosos de parte del Pastor Murillo, para hacerles una invitación a la conferencia que se va a dar a cabo ahí en León, Guanajuato, del día 2 al día 5 del noviembre próximo. Es conferencia para pastores, para líderes, asistentes, y todo va a ser de mucha bendición. El tema es edificando sobre bases bíblicas. Va a haber pastores de experiencia enseñando, entre ellos el Pastor Jerry Collins de California, el Pastor Smith de Washington. Va a haber misioneros de Honduras también enseñando, y de aquí de México, y se está anticipando un lugar bien bonito, y también para tener salones con los talleres que se van a estar llevando a cabo. No se lo pierda, todo va a ser gratuito. Si usted tiene preguntas al respecto, puede comunicarse al teléfono que viene anexo, o a la página que también está anexa a este video, o con el Pastor Cristian Aguilar, de ahí de León, Guanajuato. Muchos saludos a todos, les esperamos que el Señor les bendiga.